Desde el pasado mes de enero se aplica una bonificación adicional del 50% en el transporte público a través de abonos y tarjetas multiviajes, la tarjeta del consorcio y tarjeta joven de transporte, de los que el 20% lo asume la propia Junta de Andalucía. El 30% restante lo aporta el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del Real Decreto-Ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. A partir de este mes de abril la Junta de Andalucía incorpora con un coste adicional de 6,7 millones de euros un 10% más para alcanzar una rebaja de hasta el 60% como queda recogido en el acuerdo con agentes sociales y económicos. La medida afecta la red de consorcios andaluces compuestos por las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia y la del campo de Gibraltar.